En Puerto Rico, ganas, saben que nosotros somos dog lovers, pet lovers, amamos las mascotas y cuando nos llega información de que una se pierde, siempre hacemos lo posible para que ustedes puedan ayudar. Y este es el caso de Zoe, que es una Boston Terrier que se fue robada de su hogar el pasado miércoles 5 de enero. Su familia la está esperando en su hogar, en Puerto Nuevo, en San Juan, y está ofreciendo una recompensa de 500 dólares. Así que mira bien a Zoe, vamos a ayudar a buscar a Zoe y cualquier información para dar con el paradero de Zoe, se puede comunicar con Carlos Hernández, con su familia, al 939-268-0093 o con Nicole Colón, al 787-515-3784. Tómalo una foto al televisor, ahí está Zoe, ahí está el número para la información, cualquier información que tengan del paradero. Están ofreciendo, están sufriendo a Zoe, cualquier información que tengan, se comunican con el número que está en pantalla. Ayudemos a buscar a Zoe. Esto es Puerto Rico, ganas, vamos por una pausa y revenimos rápido, ya no te vayas.